hola gente como andan yo soy baiminola hoy les traigo cómo es jugar red de ad redemption 2 versión alta sociedad así que comencemos lo que tenemos que hacer es poner todos los gráficos al máximo me va a dos fps es jugable simple vista se ve todo muy bonito como podemos notar las texturas de abajo del agua no se pixelan e incluso se ven los reflejos del sol también se ve muy detallado el reflejo del paisaje el pelo de los nps también se ve muy bien aquí tenemos al pobre berrendo del vídeo pasado vayan a verlo el pelaje se ve muy bien con muchos detalles las plumas de las aves se ven mucho más detalladas lo mismo pasa con el pelo del caballo y la silla de montar en las hojas de los árboles se puede ver hasta el más mínimo detalle y el rango de visión es más grande en el espejo puedo ver mi hermoso rostro las sombras son mucho más nítidas y las texturas hasta viéndolas de cerca son súper detalladas eso fue todo por hoy mejor vamos a hacer la auto a otro lado porque tengo un cura borracho cantando en el campamento esto fue todo por hoy espero que les haya gustado muchas gracias por todo el apoyo en el vídeo anterior no olviden darle like y suscribirse nos vemos en la próxima bye chau